Se viene acercando otra vez el equipo deportivo Cali y Mayer, pase filtrado para Miguel Ángel Murillo, final de la derecha, le pega a Baco, y el balón al fondo, gol, 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 del deportivo Cali, gol del Cali, ese es Miguel Ángel, Miguel Ángel Murillo, el ángel del gol, pase filtrado otra vez de Mayer Candelo, el socio de todos, y a los 22 minutos de juego, televidente de Will Exports, llega el empate del equipo deportivo Cali, Cali tiene uno, Will a uno. Cátedra de asistencias estamos viendo en el partido, Mayer Candelo después de un muy buen pase de primera de Roa, el deportivo Cali entendió que no tiene que transportar la pelota en la mitad, sino tocar de primera, Mayer ahí hace un amague que le genera el espacio, le queda un carril para darle la asistencia que convierte en gol, Miguel Ángel Murillo con una definición de primera y por debajo del portero. Gran gol del deportivo Cali que desde los primeros minutos había avisado que en la espalda del jugador...